Y que mejor manera de iniciar este gran concierto Estrenando esta gran primicia Aquí está Sócimo Sacramento Y otra vez Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tus tormentos acaban mi vida ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tus tormentos acaban mi vida Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré, cariño mío? ¡Ese es el más grande espectáculo de todos los tiempos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Dicen que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tu falso amor voy a olvidar Voy a olvidar tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar hasta mi muerte Voy a tomar, voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Una vueltecita Lúcete, lúcete Los hombritos, los hombritos Rico mamacita Seguimos, seguimos, seguimos Pa'ca, pa' allá, allá, acá ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Si no es contigo, con la tercera Tú me enseñaste el querer Tú me enseñaste el amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Vamos, sí, vamos Vamos, sí, vamos Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Y tú, y tú me robaste el corazón Chiquilla linda Escucha mi vida Si no es contigo Por Dios con nadie será Ajá Sosimo, Sosimo Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor Y me abracé con tú para quererte así Y me abracé con tú para amarte así Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Vamos, ahora ¡Los brazos arriba! Las aguas en el mar Florecen el jardín Ahí en tus labios Allí va mi beso Las aguas en el mar Florecen el jardín Ahí en tus labios Allí va mi beso Mamacita Ahí, ahí Una vueltecita y otra vueltecita Así, así mamacita Bailando, gozando, gozando, gozando y bailando Zapatea Zapatea, pues chorita Ay, guanoqueña ¡Eso! Una vueltecita y otra vueltecita ¡Ahí! ¡Agapito Osco! ¡Sonia Durán! ¡Cora, cola toda la vida! Un poquito más, la yapita, la yapita ¡Mira, compadre! ¡Sonia Mendoza, cómo baila! ¡Vamos, compadre! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Con cariño! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Goza, goza! Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volubre Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dicen sí Un día dicen no ¿Qué crees que nos dicen? Te amo, te amo, dicen Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Vamos ahora! Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay cariño Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volubre Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dicen sí Un día dicen no Te quiero, te quiero, te quiero, dicen Te amo, te amo, dicen Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Orgullosa Caprichosa Vanidosa Engreída Tú no sabes querer Un día dicen sí Un día dicen sí Otro día dicen no Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor volubre Tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dicen sí Un día dicen no Te quiero, te quiero, dicen Te amo, te amo, dicen Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Vamos ya! Sí Sí, sí Sí, sí Pa, 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 pa ¡Ay, ay, 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 mamacita! Goza la vida, que la vida no vale nada ¡Ey! ¡Pero qué bonito! ¡Pap! Así, 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 así ¡Una jarana! ¡Fuega, fuega! Que se vaya, que se vaya Que se vaya con cualquiera No me importa tu cariño Te he gozado mi chiquilla ¡Ja, ja, ja! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya con cualquiera! No me importa tu cariño Ya te he gozado, negrita ¡Ay! ¡Después de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que importa! Ya te voy a ir a cantar ¡Pap! 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 ¡Ajá! ¡La pura verdad, compadre! ¡Vamos ahí! La yapita, la yapita ¡Una huertecita! Ah, como bailas, ah, como goza chiquita Dani, 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 producciones Con el rey de las ganadas, óptimo sacramento En concierto